Un verdadero derroche de espontaneidad y talento arriba y abajo del escenario. Es un hacedor guerrero y a la vez un pensador profundo, delante y detrás de cámaras. ¿Cómo alguien que supo ser el marmota chico puede haberse convertido en esta especie de actor especializado tanto en la acción como en el pensamiento? Un tipazo, un amigo, alguien que interpretando al ñato Fernández Huidobro en La Noche de 12 años tuvo una labor consagratoria y mostró todo de lo que es capaz. Y nos deleitará seguramente con otras interpretaciones magistrales en el correr de su vida. Con ustedes, el delicadísimo, el brutísimo, el querido, el gran actor en Vamos Arriba, Alfonso Tort. ¡Bravo! Agradecemos a Jorge, por supuesto. Venga, Alfonso, venga, bienvenido. Tremenda presentación. Bienvenido. ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido. Hola, técnicos. Qué lindo. Pasó por varios temas de temporada que le agradecemos también esta presentación. O sea, se esmeró en la presentación, no fue así nomás. Obvio, Jorge, un gran amigo mío. Lo quiero mucho, obvio. ¿Se conocían antes de 25 huecos? No, nos conocimos... ¿A partir de ahí? A partir de ahí, después quedamos muy amigos, muy amigos. Alfonso, toma asiento. Bienvenido. Permiso, permiso. Porque hay tanto para charlar de lo que estás haciendo y de lo que has hecho. Yo decía, ¿no? Trabajaste en esta casa porque tenías un personaje en el chale en el aire. Sí, hacía de psicólogo de Nacho Mendy. De Nacho Mendy. ¿Qué recuerdos de la ficción en Uruguay? ¿Cómo se ha dejado de hacer? Pero hubo un boom. Sí, una pena. Es verdad. Tenemos poca ficción. Falta más ficción. Al punto de que, mirá, sí, ahora yo estoy trabajando más en Argentina que acá. O sea, que es un tema, sí. Falta valorar a los actores, a la cultura uruguaya, a nosotros, uruguayos, ¿no? Hablando. Sí, creo que a veces miramos mucho a los jugadores de fútbol, son nuestras estrellas. Está bien, pero me parece que hay estrellas en muchos palos, ¿viste? Más artístico, porque también el fútbol no es un arte. Y que sí, me parece que hay que empezar a valorar a gente de todo tipo de palos en la música. No sé, hay de todo. Hay gente muy valiosa. Estamos muy concentrados en el fútbol, los uruguayos. Y sí, vemos todo desde el punto de vista futbolístico a veces, ¿no? No sé, las propagandas de la pandemia, a esto lo ganamos entre todos, ¿no? Como si fuera un campeonato mundial y es raro también. Es raro. Decías que estás trabajando en Argentina, ya sea con series y con películas también, ¿no? Pero tuviste también, tenés un personaje en el reino. Una serie interesante que mezcla cuestiones que tienen que ver con el poder, con la iglesia, con la política. Sí, sí. Intensa, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que se metieron ahí con un temita. Sí, bravo. 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 Interesante, muy interesante. Sobre todo el poder. Me parece que ese es el punto más fuerte que creo que tanto los dos, Piñeiro, Claudia como Marcelo, que la escribieron, creo que se centraron mucho en hablar del poder. Después, obviamente, está el tema de la iglesia y cómo la iglesia evangelista, en este caso, en la ficción, llega al poder. Pero creo que ahí a todos los personajes se les juega algo del poder. Sí, claro. Mi personaje en particular también, porque es muy ambicioso y quiere tener su propia iglesia, ¿viste? Entonces todos están en esa ambición del poder. Acostumbrado como actor, has hecho una carrera divina y la seguirás haciendo. Gracias. Que imagino que hoy el verte debe ser en algún momento como un orgullo, ¿no? El sentir a ver teatro, cine, series para Netflix. Bueno, ahora que estás en el reino, una carrera internacional con premiaciones. ¿En algún momento te sentás a mirar? Me amo, me amo. Sí, pero está bueno el reconocerse a sí mismo, ¿o no? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, la verdad que ahora que he pasado muchos años, ya tengo 43. Sí, miro para atrás, tengo como 20 años de actuación y fue una lección muy temprana mía. Lo decidí cuando estaba estudiando. Decidí ser actora de los 20 y pico de años, ¿no? Con el riesgo que implica y más en este momento, ¿no? Claro, claro, ¿no? Con todo esto que hablamos, bueno, la poca ficción, cómo profesionalizarse, ¿no? O sea, hasta en mi época cuando yo era chico, este, también todavía estaba... ¿Y de qué vas a vivir, no? ¿Vas a vivir solo de actuación? O sea, ¿cuál va a ser tu otro trabajo? Ese es tu hobby, pero acá vas a trabajar. Claro, y yo era, no, bueno, no sé, esto es lo que elegí, esto es lo que quiero hacer. Creo que ahora la pandemia agudizó un poco todo esto de tomar decisiones, ¿no? No sé, me parece o he visto a mi alrededor gente que no se había animado a alargarse su propio emprendimiento o estudiar aquello que siempre tuvo ganas y como que la pandemia ha empujado un poco a eso. Pero vos lo hiciste sin pandemia desde antes, digo. Total, sí. ¿Cómo se hace para jugársela por lo que uno quiere y uno no desea? Sí, no sé, te tiene que gustar, ¿viste? Realmente tenés que desearlo, no sé. Yo en mi caso fue una lección, un deseo, muy temprano. Decí, bueno, sí, yo creo que voy a vivir de esto, a como de lugar, que fue todo un tema. Yo me acuerdo que también estudiaba psicomotricidad en esa época, que era la carrera que había elegido y estudiaba psicomotricidad y actuación en la EMAD. Y en un momento dije, bueno, no, psicomotricidad no quiero hacer, no voy a ser psicomotricista, voy a ser actor. Y ahí se empezaron a dar cosas, también tuve suerte. Bueno, por eso, porque vos tuviste el golazo de 25 watts antes de egresar. ¿Qué te sirvió? ¿Agua o jugó? Agua. Vos tuviste el golazo de 25 watts antes de egresar de la EMAD. Claro, claro. O sea... No, claro, fue ahí durante. Sí, casi, casi, que de una cosa un ratito antes que la otra, ¿no? Y hace poco, en estos días, escuché una carta que le escribiste, que le contaste en realidad, le recitaste al Marmota Chico, ¿no? Ah, muy bien, sí, es verdad. En donde le decís que tenés un yate, que... Ahora yo le agradecés un montón de cosas, que está bueno. Bueno, hoy, con la perspectiva de dos décadas, o tal vez un poco menos, ¿no? Cuando hiciste esa grabación. Pero en aquel momento, cuando se da el éxito de 25 watts, si tuvieras que haberle hecho una carta a alguien a modo de agradecimiento, que te respaldó en esa decisión de ser actor y no psicomotricista, ¿a quién hubiese sido esa carta? Y a mis padres, en primer lugar, a los dos, ¿por qué tal? No sé, yo tenía 20 años, vivía con ellos todavía, y inclusive yo quise estudiar psicomotricidad en la pública, llegué tarde del examen, entonces estudié en una privada, ellos me empezaron a pagar los cursos, y fue como una decisión de decir, miren, no lo paguen más, me van a dedicar solo a la actuación, fue como, guau. O sea, que en primer lugar a ellos, y después a mí mismo también, en este amor propio, de decir, bueno, es lo que quiero hacer, ¿no? Ser muy sincero con uno mismo, decir, bueno, plantearse qué es lo que querés hacer, es la gran pregunta, ¿viste? Claro, claro. Bueno, ¿qué querés hacer en esta vida? Y animarse, la gran respuesta, ¿no? Claro, porque ahí está, bueno, eso es lo interesante, después es emprender el camino y ver qué pasa. Y con convicción, ¿no? Como seguir y seguir, me imagino que en el camino, que está bueno también decirlo, porque uno a veces cuenta todas las ganadas, ¿no? Y ya cuando llegó a X lugar, ese camino tiene muchos tropezones y mucha incertidumbre, y hasta el día de hoy, me imagino. Obviamente, porque, y bueno, y más con lo de la pandemia, pero uno, esto es un sub y baja, ¿no? O sea, ser freelance en Uruguay, sobre todo, también, es como re difícil, o sea, es una decisión riesgosa, no te da seguridad, nada, o sea, no tenés un trabajo fijo, ¿viste? Yo no, hace 20 años que no tengo un trabajo fijo. O sea, puedo trabajar dos meses, después no trabajo por seis, bueno, en la pandemia no trabajé por siete. Y también pierde un lado a otro. ¿Y te obliga a qué? ¿Administrarte? Y te obliga, exacto. O sea, aprendiste a administrarte bien, o sea, para... Exacto, sí, sí. O pasar un momento y decir, bueno, el mes que viene no sé qué voy a comer, ¿viste? O sea, o... Sí, sí, obvio. Sí, sí, en estos 20 años. ¿Te obligó a laburar de otra cosa en algún momento? Nunca, o sea, me deprimía la idea de laburar de otra cosa, ¿viste? De decir, bueno, no sé, algo va a salir, seguir confiando. ¿Se ve cómo bajar los brazos en esto? Digo, no, me luchas a ser actor. Igual laburé, me acuerdo, pero laburé con mis padres haciendo juguetes de madera, que ellos hicieron toda su vida, además de sus trabajos, hacían juguetes de madera, y vendían en el mercado de los artesanos, y en fin, y en ferias, y los ayudaba a ellos. Y a veces ahí tenía algún mango, pero fue muy al principio. Después siempre fue como, bueno, una búsqueda de, bueno, algo va a salir. Y de armar, armar estrategias para ver cómo comer, ¿viste? O sea, tiene unos sub y bajas. Pero bueno, es lo que elegí, justamente, me hago cargo de eso. Y bueno, hasta el día de hoy voy. Y acá está la respuesta también, que vale la pena. Ahora, te ha tocado diferentes personajes, diferentes desafíos. ¿Cuál ha sido para vos ese personaje consagratorio o ese personaje? Me imagino, no sé, me viene a la cabeza interpretar a Huidobro, que debió haber sido esos, ¿no? Un antes y un después, capaz. ¿O no? Como que todos tienen su, realmente, todos los proyectos tienen su intensidad. Yo los vivo así, con mucha intensidad. Ahora vengo de filmar en Argentina dos películas. Y una en la nieve, que fue de los más intensos. O sea, cada nuevo proyecto tiene su particularidad, te digo. O sea, y a medida que voy creciendo, creo que, no sé, cada proyecto también, no sé por qué, son cada vez más intensos, ¿viste? O sea, en este que fui a filmar ahora, fue en la nieve. Yo nunca había filmado en la nieve. Era llevar un equipo como este equipo, llevarlo al medio de la nieve a filmar, es un desafío, es una... Hay que planear y hacer una estrategia de rodaje muy, muy perfecta, porque la nieve es todo un tema. Llevar equipos, todo, gente. Y fue intenso, fue muy intenso. O sea, es que recién, a propósito de lo que te preguntaba, Andy, del personaje de Huidobro, pienso, te hubiese venido bien haberte agarrado esa tapa de no sé qué voy a comer mañana, porque requirió un esfuerzo físico para perder peso, para un montón de cosas, que va más allá también de la interpretación de lo complejo de un personaje que todos conocíamos. De responsabilidad. Que muchos conocíamos. Claro. Y con la dificultad, a diferencia de tus compañeros, que capaz que pueden tener una charla con Mujica o con Rosenkopf, Huidobro murió dos años antes del estreno de una película o del rodaje. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de sacrificio? ¿Físico? Sí, sí, fue un proceso muy lindo, muy interesante. De mucho estudio al principio, en la primera etapa. Mucho estudio sobre, bueno, sobre toda esa época nuestra. Primero me senté a estudiar porque tenía mucho dato, pero, bueno, quería un poco empaparme más. Había muchos libros en mi casa. Después fui a la Biblioteca Nacional a estudiar. Habían libros muy interesantes. Entonces, Huidobro escribió las actas tupamaras. Huidobro fue el que escribió más sobre los tupamaros. Y ahora, las actas tupamaras, es como para hacer una serie. Está todo por capítulos. Cada capítulo es cada acción que hicieron. Bueno, entonces, estudié, 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 hasta que en un momento dije, bueno, todo esto ya no me sirve más porque yo voy a tener que estar en un set, como estamos acá, tirado en un pozo y hacer ficción y creerme que estoy loco y que todo lo que vivieron. Entonces, dije, bueno, todo esto, toda la teoría, todos los hechos históricos, ya está. Y en un momento también fue como, bueno, tengo que empezar a adelgazar. Y, porque no me acuerdo, yo estaba en México en ese entonces y fue como, bueno, entré en cinco meses, rodamos. Yo tengo que empezar a adelgazar ya y ahí fue como arreglos con producción, todo, pim, pam. Y, bueno, me empezaron a pagar y a tener un dietista porque el objetivo principal era llegar a contar estos 12 años y que estos tipos llegaron a pesar 57 kilos. O sea, ¿cuánto bajaste? Yo bajé como 19, 18 kilos. Yo quería... O sea, pasaste hambre para bajar, ¿no? Ah, sí, no, pasé mucha hambre, en real. Una cosa de 19 kilos para un obeso y otra cosa de 19 kilos para alguien de un peso normal. Sí, sí, el dietista decía, cuando me vio me dijo, ¿pero a qué viniste? Porque me dijo, porque vos estás en tu peso. Y ahí la expliqué, porque además yo estaba en México, era... ¿Cómo se hace para no correr riesgo de salud también, no? Bueno, me dijo que sí, que era algo que tenía que hacer una sola vez en la vida y nunca más, ¿no? Claro. Pero un crack, porque lo conseguía a través de una actriz de telenovelas mexicanas. Ya estaba acostumbrado al palo. Claro, ya cuidaba a figuras. Y yo le expliqué lo que iba a hacer y le dije, mirá, yo quiero ver en el cine huesos, mis huesos. O sea, como si fuera una pintura, que eso lo he contado varias veces, pero eso fue así, porque era mi aporte, poner mi cuerpo. Pero cuando uno sale de esa situación, ¿no? Porque ahí no solo entregás, como entregan todos los actores, lo emocional y obviamente un montón de cosas más, sino también ahí hiciste, entregaste tu salud, básicamente, ¿no? Bueno, sí. En algún punto. Y según dicen, cuando un actor pasa por todo ese proceso, después salir es mucho más difícil que entrar. ¿Es así? Es así. Sí, ahí, además, un tema que el rodaje fueron cinco semanas, con dos semanas, cinco semanas, no, siete semanas, cinco en España y dos acá. Y en el medio hubieron dos o tres semanas donde nosotros teníamos que volver a nuestro peso, porque se filmaba cuando los agarraban. Al principio, en la película. Al principio. Entonces, lo primero que se filmó es cuando nosotros estábamos más flacos. En esas tres semanas... ¡Pah, los mataron! Claro, era un tema, porque el médico dijo, bueno, hay que ver, no podés entrar a comer enseguida. Claro, claro. Y yo ahí estuve mal, porque cuando me acuerdo del día que yo estaba con el chino, Darín, los dos teníamos una cena ese día, y terminamos los dos juntos al mediodía, y los dos nos fuimos corriendo al catering, porque Álvaro, el director, dijo, corten, ustedes dos pueden empezar a comer. Ya está, yo no lo podía creer, dije, ya, me fui al catering y agarré, me acuerdo que agarré cuatro cocas, todo lo dulce. Esto es el catering, esto es el catering. Esa es mi felicidad, esa foto es la felicidad de que ya estaba comiendo. Ese día, eso fue de noche, bueno, después cosas horribles, vomité esa noche, diarrea, todo. Más allá de todo, te cambia la cabeza, o sea, haber pasado por esos estados físicos, somos lo que comimos. Sí, hablando en serio, yo entendí la locura a través de adelgazar, o sea, que cuando estaba en Madrid, que Madrid es una ciudad sumamente consumista, y bueno, que la comida está ahí, entendí, a la gente que no puede comer, o sea, ibas caminando, ibas viendo comida, y yo no podía acceder a eso, y a mí que me estaban pagando, imagínate si no podés acceder en serio, y dije, claro, el hambre te vuelve loco. Antes de redondear este tema. Te vuelve loco en serio. Porque está lindo lo que vos dijiste, cómo le explicaste al dietista, al visionista, que querías ver tus huesos. Una cosa es verse al espejo, o ver que la picha te va quedando cada vez más grande, y otra cosa es verte en la pantalla, te conmoviste cuando te viste. Sí, 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 me acuerdo que yo no había visto nada, no quería ver nada, generalmente no veo nada de lo que hago, hasta, a veces sí, a veces no, pero generalmente no, hasta que voy a desestrena, o tiempo después también, me cuesta mucho. Ver todo, porque conozco todo lo que se, cómo se hizo, entonces me cuesta entrar en la ficción. Pero bueno, yo la vi en Venecia, en el festival, y fue como, ya estar en Venecia, que es como un gran festival, había una sala donde había, yo qué sé, 400 personas, era muy grande, y me emocioné, o sea, claro, terminó, empezaron a aplaudir y no paraban, fue como 25 minutos de aplausos, y te iluminaban, y vos estabas en el medio, eras como un macaco ahí en el medio, pero yo no podía contener las lágrimas, yo creo que lloraba de... ¿Por la reacción de la gente o por lo que habías visto? No, de descarga, de seis meses de adelgazar, y de todo lo que fue, viste, como que ahí va, todo lo que fue, todo el proceso de la película, fue como, uah, como una descarga. Un director como es Álvaro Brechner, la verdad que es tremendo director, de los mejores que tenemos en Uruguay, triunfando por el mundo. Bueno, vamos a seguir, mirá, ahí está, con Brechner. Ahí está, sí, en Venecia. Tremendo director. Y Antonio de la Torre, que es un actor, gracias, un gran amigo. Gracias, también.